Buenos días, este video trata sobre cómo configurar y hacer el setup del modelo WRF para simular la meteorología de un caso de estudio sobre Cuba. Este video está dentro del marco del proyecto Effective Methodology for the Assessment of Integrated Energy Strategies. En este video, ya el software ha sido instalado, ya las librerías han sido compiladas, el igual que WORF y el preprocesador WPS, así que por favor remetirse al otro video en el cual se explica en detalle este proceso. Lo primero que hay que hacer es ir a la carpeta BULLWORF en el cual se encuentra el software ya compilado e instalado y vamos a copiar dos carpetas, la carpeta WPS y la carpeta WRF-V3 que ya tienen el software instalado, dejando como backup una copia dentro de BULLWORF. Las carpetas que vamos a usar para la simulación y para trabajar como tal, quedarán en la carpeta HOME, cosa que si se estropea algún archivo o se modifica algo importante del software que ya es funcional, podemos borrar esas carpetas y simplemente reponerlas de las que están dentro de BULLWORF. La forma de proceder es primero hacer el preprocesamiento usando el software WPS, acá nos vamos a valer de la herramienta NCL que debe ser previamente instalada, en este caso se instaló la versión NCL estable a través de Conda, utilizando Anaconda para Linux. En los archivos que acompañan este video se puede descargar también una lista de comandos que van a ser útiles para todos los pasos que vamos a seguir. De igual forma en los archivos que comparto con ustedes se encuentran las plantillas para configurar el caso sobre Cuba, es esa carpeta que se ve en este momento en el video. Aquí tenemos dos archivos, el archivo que es .wps, que corresponde a la configuración del preprocesador para generar el dominio y los archivos de entrada al solver que es Word, y el archivo nameless.input es el archivo que contiene toda la información que va a requerir el software para la simulación. Comenzamos con WPS. Ese archivo se copia y se pega en la carpeta WPS como vemos ahí en pantalla. Le damos que lo reemplace. Ya la información requerida está contenida dentro de este archivo de texto. Si exploramos el archivo vamos a ver que la información corresponde inicialmente a la escala temporal y vemos la fecha de inicio y de finalización de la simulación para cada uno de los dominios dentro de la simulación. Luego tenemos los datos geográficos con las coordenadas y las variables que encuadran los dominios para la simulación, que es de interés de este caso, ya están las coordenadas listas para tres dominios sobre Cuba. Sin embargo, el caso de prueba solo va a simular dos dominios, un dominio sobre el Caribe y un dominio sobre toda la isla de Cuba. Solo van a ser simuladas seis horas. Por eso ustedes pueden ver que se está editando el archivo para que inicie en la hora cero y termine a las seis horas del mismo día. Esta simulación requerirá que haya una información de entrada correspondiente a los datos geográficos que fueron ya descargados durante la instalación utilizando los scripts del otro video y la información meteorológica global, que son los archivos con extensión .grip, en este caso .grip2. Estos archivos también pueden ser descargados de la información que se comparte con ustedes en la descripción del video. Para la configuración de los casos en Word, los setups guardan una sintaxis que debe respetarse. En el momento de editar estos archivos debemos ser muy cuidadosos de no modificar la sintaxis mínima necesaria para que el software no arroje errores. Debemos ser cuidadosos también en el uso de puntos y comas, así como de comillas. Estas variables que se muestran, iparent y jparent, corresponden a la forma como se anidan los dominios. Dentro de los nodos, la variable iparent corresponde al nodo en el eje X, sobre el cual inicia el dominio anidado número 2 respecto al 1. Y el J, de forma análoga, es el nodo en el eje vertical, en el eje Y, en el cual inicia el dominio anidado número 2 o 3 respecto al anterior. Entender este concepto es importante para poder setear el software de forma adecuada y no tener errores durante la compilación. Es recomendable ver del manual de usuario del software para poder entender cada variable como debe definirse y no caer en errores por simplemente sintaxis o no entender correctamente la forma en que debe ingresarse la información de entrada para la configuración. Se recomienda revisar de forma breve cada una de las variables con su descripción y cómo funciona cada una. En este caso, esta simulación es de 12 kilómetros para el dominio 2, por eso tenemos esta cantidad de metros en las variables de X y de Y. Nuevamente los invito a que revisemos en detalle las variables y su descripción, así como sus unidades y la forma en que se deben definir dentro de la simulación para que sea exitoso el caso de estudio particular de cada uno. Guardamos los cambios para que quede totalmente definido el caso y vamos a usar uno de los comandos que están en el archivo anexo de comandos. Vamos a iniciar el NCL estable que ha sido previamente instalado a través de Conda para poder utilizar la utilidad PlotGrid de WPS y visualizar así los dominios que ya hemos seteado en el archivo nameless.wps. Escribimos el comando sourceactive y el nombre del entorno que tiene el NCL estable. Deberá modificarse en la línea de comando de la terminal como vemos ahí. Ya con esto navegamos a la carpeta WPS que copiamos y pegamos en la carpeta home del sistema operativo y donde tenemos el archivo nameless.wps ya configurado para nuestro caso. Usamos el comando ncl espacio útil slash plotgrids new punto ncl. Es importante que sea el raya al piso new. Aquí entonces podemos ver los dominios para la simulación que tenemos configurada. Como les dije, aunque están tres dominios seteados, solo vamos a utilizar dos para esta prueba. Esta utilidad, como ven, es muy útil y muy rápida para revisar la configuración a nivel de definición geográfica de los dominios. Si usáramos el tercer dominio lo veríamos en color rojo dentro del segundo o de acuerdo a la definición que hayamos escogido lo veríamos de determinada forma. Bueno, ya podemos cerrar la aplicación para poder continuar. Lo que podemos hacer ahora es cerrar esa terminal para no ocupar la memoria del equipo con el ncl stable y vamos a correr inicialmente geogrid, el primero de los tres archivos de preprocesamiento. Nuevamente abrimos una terminal y exploramos hacia la carpeta WPS. Antes de poder usar los softwares de preprocesamiento deben definirse dos cosas. Debe linkearse la información .grip que corresponde a la información que pueden descargar también de la carpeta que compartí con ustedes en donde se encuentran los datos meteorológicos en una resolución gruesa a nivel global. Debemos linkear la carpeta en la cual está esa información. Para eso es este comando que estamos viendo que corresponde a un script que viene instalado con WPS que podemos usar para tal fin. Es importante tener en cuenta la localización exacta y los nombres de las carpetas en donde tenemos esta información. El recomendable es tenerla en home y muy cerca de la carpeta WPS para no tener que escribir una extensión muy larga en la ubicación del archivo. En este caso usamos .fnl al final de la línea ya que es el formato de la información que vamos a utilizar. Damos enter y vemos que se han generado accesos directos a esa información desde la carpeta WPS. Ahora lo podemos verificar desde la terminal de igual forma y solo nos restaría definir la tabla que corresponde a la base de datos, en este caso GFS, que vamos a utilizar para interpretar toda esa base de datos a un lenguaje que sea asimilable por el software para la simulación. Para eso utilizamos el comando que se ve en la terminal a continuación. La selección de la tabla a utilizar dependerá del tipo de datos que utilicemos para generar los inputs para WRF. Es importante considerar que la calidad de esta información tendrá un efecto directo sobre la calidad de los resultados. Debemos ser muy cuidadosos a la hora de definir lo que vamos a utilizar. Bueno, ya podemos ver el archivo Vtable que indica que ya hemos linkeado la utilidad de la tabla .gfs a utilizar por el preprocesador. El primer paso, como ya mencioné, es correr el ejecutable geogrid, que definirá la información geográfica para el dominio. La forma de hacerlo es crear el comando .slash geogrid.exe Este comando no debe demorar mucho en correr en la terminal. En realidad, con cualquier computador debería ser cuestión de menos de un minuto, o cuanto mucho, un par de minutos, excepto para casos ya demasiado grandes. Podemos hacer seguimiento en la terminal del reporte y al final veremos que se ha completado satisfactoriamente. Ahora debemos correr el comando .grip.exe Este archivo genera unos archivos intermedios, de los cuales WPS puede extraer información importante para generar los inputs para WORF, para la simulación principal en el solver. Este paso puede tardar dependiendo de la extensión de la simulación en la escala temporal. Tenemos que ser un poco pacientes. Con el fin de agilizar el video, voy a pararlo y continúo una vez se haya completado un grip. Bueno, acá ya vemos que se ha completado satisfactoriamente. Podemos ir y explorar desde el explorador de archivos los archivos que generó la ejecución de estos pasos hasta ahora. Se recomienda revisar que las fechas de los archivos correspondan con las fechas definidas para la simulación. Esto es importante ya que en ocasiones errores de digitación pueden llevar a que falten archivos o a errores y pues vamos a tener un lag de información a la hora de correr correctamente la simulación ya en el solver, en WORF. Bueno, volvemos a la terminal y usamos el comando metgrid ya para generar los inputs para WORF. Como ven, en este caso es muy rápido. En general, este ejecutable corre mucho más rápido que los anteriores. Revisamos los inputs. Debería haber un input por cada dominio. Como vemos acá, en el dominio D01 y en el dominio D02, que es el dominio más pequeño anidado al primero. Generalmente, el formato de estos archivos es netcdf, así que se pueden explorar y ver su contenido. En este caso no vamos a hacer eso, sino que vamos a continuar y al final del video exploramos ya los archivos de salida de WORF de forma preliminar. Podemos verificar que los archivos estén presentes tanto en la terminal como en el explorador de archivos de Ubuntu. Y vemos los archivos de salida de cada uno de los tres preprocesadores. Es importante familiarizarse con estos archivos y con el tipo de archivos para poder evitar y distinguir errores antes de ir al solver. Bueno, para el solver copiamos el archivo en nameless.input. Este lo localizamos dentro de la carpeta de WORF, la carpeta principal de WORF, en una de dos ubicaciones. Puede ser en la carpeta RUN, donde se recomienda que se corra la simulación, o en la carpeta TEST, y dentro de TEST hay varias opciones. Se puede correr dentro de MREAL de acuerdo con la compilación que hemos trabajado hasta ahora para este caso de estudios. En este caso vamos a usar RUN. Copiamos y reemplazamos el archivo ya existente. El que está en la plantilla que comparto con ustedes. Esta puede ser una forma más fácil de ver los archivos en forma de lista y por fecha. Vamos a explorar el archivo nameless.input. Acá definimos nuevamente las fechas, la cantidad de dominios y el tiempo de simulación. Es importante definir el tiempo de simulación porque va a ser una variable prioritaria frente a las fechas. Si nosotros ponemos un tiempo de simulación menor al que extiende las fechas, este va a ser el tamaño de los resultados. La variable HISTORY INTERVAL es también muy importante porque es la resolución temporal con la cual se van a guardar los resultados de cada uno de los dominios. En este caso para el dominio 1 tenemos 760 minutos. Eso quiere decir que cada 760 minutos se van a guardar resultados para toda la extensión espacial del dominio. Mientras que para los dominios 2 y 3 cada 60 minutos. El setup está para 3 dominios independientemente de que en este caso solo vamos a correr los dos primeros por cuestiones de tiempo. En el caso de la configuración de nameless.input también se recomienda revisar el manual de usuario para definir correctamente todas las variables de acuerdo al caso de estudio particular de cada uno. En este caso se comparte una plantilla típica para el caso de Cuba de una forma general, pero este debe ser cuidadosamente revisado en cada caso particular. A lo largo del archivo tenemos varios tipos de variables físicas, geográficas, temporales y cada una tiene variables que se van a definir de acuerdo al caso de estudio. Al final hay variables para el modelo químico de dispersión de contaminantes. Estas se definen en caso de ser necesario y de tener el inventario de emisiones como input para la simulación. En caso contrario como este que es solo una simulación meteorológica se omite. Bueno, navegamos desde la terminal hacia el lugar en el que está la carpeta que mencioné antes en wrfv3 run y desde ahí vamos a generar accesos directos a los archivos de input que generamos en el preprocesador. Para eso usamos el comando que se ve en la pantalla y el que está también incluido en el archivo de lista de comandos que comparto con ustedes. Antes de eso echemosle una revisada a los ejecutables que vamos a usar. Son básicamente dos de los cuatro que están contenidos en esa carpeta. El real.exe que es para generar las condiciones iniciales de la simulación y el wrf.exe que es como tal el solver que va a ejecutar la simulación y nos va a dar los archivos de salida que tienen los resultados para nuestro caso de estudio. Ahora sí, ya estando en la terminal en la carpeta wrfv3 y run vamos a usar el comando para generar los hipervínculos, los accesos directos a los archivos de entrada generados en WPS en los pasos anteriores. Importante colocar al final el espacio punto después del asterisco. Listo, ahora exploramos y vemos que los archivos se encuentran ya vinculados en la carpeta como metm espacio la fecha punto en sí. Estos son los archivos de entrada para la simulación. Ya podemos generar las condiciones iniciales ejecutando el comando real.exe En este caso lo vamos a hacer en paralelo. La forma de hacerlo es con el comando mperrun que divide la capacidad del equipo de acuerdo a la disponibilidad de cores. Eso lo podemos hacer seguimiento usando el monitor de recursos que viene instalado por defecto con el sistema operativo de Ubuntu. En este caso tenemos cuatro cores disponibles. Nunca se utiliza el 100% de los cores. Se utiliza n-1 o n-2 con el fin de poder tener algo de backup para las funciones mínimas necesarias para el funcionamiento del sistema operativo. El comando mperrun se usa de la forma que vemos en la terminal. En este caso son tres procesadores, tres cores que vamos a usar para real y para world. Este comando también está en la lista de comandos que comparto con ustedes en la descripción. Real corre relativamente rápido, mientras que WRF se va a demorar. Por eso es importante definir el comando para que la simulación se corra en paralelo. Ya tenemos real y vemos la notificación de que se completó satisfactoriamente. Tenemos los archivos de inicio de la simulación. Son archivos necesarios para poder correr la simulación. WRF-BDI y WRF-INPUT para cada dominio, 1 y 2. Ahora cambiamos real.exe por WRF.exe y esperamos a que la simulación se complete. Esta simulación debería tardar alrededor de 40 minutos dependiendo de la capacidad de la máquina en la cual se haga la prueba. Podemos hacer seguimiento a cómo los recursos del sistema ejecutan la simulación, tanto en memoria como en procesamiento. se van a alternar los procesadores para guardar la vida útil de la máquina y su integridad y con el fin de no sobrecargar solo una parte de los cores que se utilizan. Se alternan los recursos. Esto lo hace automáticamente la utilización de la librería MPDRUN. Se puede ver a través del monitor de recursos en cualquier momento de la simulación. Gracias por ver el video. Después de haber completado la simulación, podemos ver los archivos de salida de WRF, tanto en el explorador de archivos como desde la terminal con el comando VLS. En este caso son dos archivos de salida, uno por cada dominio. Nos interesa ver el del dominio D02. Estos archivos serán grandes en su tamaño de acuerdo al tiempo de la simulación y la resolución de la malla empleada para la solución. En el explorador de archivos podemos ver los archivos en la carpeta RUN o desde la terminal. Para explorarlos podemos usar varias aplicaciones como NC DOM o NC VIEW. En este caso vamos a usar la aplicación gráfica NC VIEW para dar un primer vistazo a los resultados en el dominio 2. La forma de hacerlo es tecleando NC VIEW y el nombre del archivo que queremos revisar. Ya desde acá podemos seleccionar la variable que queremos ver a lo largo del dominio, que están clasificadas por sus dimensiones, y vemos cada uno de los frames. Debe haber 7, el que corresponde a las condiciones iniciales, y luego a la solución hora a hora cada 60 minutos como definimos en la variable al principio para nameless.input, para el archivo nameless.input. Bueno, esto ha sido todo hasta ahora. Muchas gracias por su amable atención. Gracias por su amable atención.